Alejandra Margarita Peralta Cantarero Alejandra Margarita Peralta Cantarero es un nombre que apareció en las pantallas de TV Noticias hace casi 20 años una niña a la que los médicos no le daban posibilidad de vivir hoy a sus 23 años es un milagro viviente un testimonio de la misericordia y el amor de Dios para sus hijos tengo una ocasión en el hospital Vélez Párez cuando me estaban operando una de las intervenciones creo que fue la del diafragma Alejandra me hizo dos paros cardíacos y me la declararon muerta en ese momento yo solamente me tiré al suelo, le oré al señor y le dije al señor si es tu poder, si es tu gracia, si es tu voluntad regresámelo porque es el tesoro más lindo que tengo la vida de Alejandra y su familia no ha sido fácil agradecen a todos los que en su momento le ayudaron con la atención médica es toda una emprendedora desde hace un año tiene un negocio de arreglos florales trabajo que aprendió en línea y ahora realiza junto a su familia yo miré en Tik Tok así como hacia la rosa y así fui practicando también vi en Youtube y pues claro también yo poco a poco fui mejorando mi técnica porque hay muchas maneras de como armar un ramo entonces este como yo lo armé como vieron así como se me facilita a mi ha trabajado muchos diseños para ella lo importante es satisfacer la necesidad de sus clientes entre los más solicitados son los arreglos que llevan dinero bueno es que todo es al gusto del cliente ellos me mandan alguna imagen de referencia o bien en yo tengo una página en Instagram entonces ellos me mandan a consultar que vale hacer ese arreglo y así es como yo lo hago ellos me dicen lo quiero del color de rosa tal entonces yo lo hago o que frase quiere que le ponga o este alguna dedicatoria tiene metas aspiraciones muchas ganas de trabajar y salir adelante con su familia espera crecer con su negocio por eso invita a los interesados a que le siguen a través de sus redes sociales bueno ya tengo Instagram Tik Tok y Whatsapp mi número de celular es 7518 2238 en Instagram me pueden buscar como Alemar Design y en Tik Tok como Alemar 29 13 cirugías y tratamientos costosos y dolorosos a lo largo de su vida no la tienen postrada en una cama generando pesar al contrario es un pilar importante de su familia fuerte decidida a seguir luchando enseñando a otros a emprender a través de sus redes Alejandra es un ejemplo para toda la juventud una joven de la que seguro seguiremos escuchando Héctor Calero TV Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!